La ciudad de La Habana acoge la decimoctava edición del Festival de La Habana, el mayor evento del mundo en torno al tabaco premium. En la rueda de prensa inicial se dieron a conocer los principales lanzamientos del año como el Reserva Cosecha 2012 de Hoyo de Monterrey, el Magnum 54 de H. Uckman o la edición Cuava 20 Aniversario. También se presentaron los datos económicos del sector en 2015, un buen año para la industria de La Habana. En el 2015 los resultados de La Habana han sido muy favorables siguiendo con la tendencia de crecimiento que hemos tenido a lo largo de nuestros años, en realidad a lo largo de nuestra historia, con unos ingresos que se han acercado a los 430 millones y que supone un incremento significativo del 4% frente al año anterior considerando el mismo tipo de cambio constante. Eso significa que estamos avanzando, que nos estamos consolidando y que esperamos que para este año actual las cifras incluso sean incrementadas. Pensamos que todavía tenemos oportunidades de aumentar nuestra comercialización en países de América del Sur, Europa Central, Medio Oriente y Asia Pacífico, lo cual nos permitiría todavía mejorar esa cuota de mercado y aumentar las ventas. Asimismo se descubrió uno de los hitos del festival, el humidor cabinet Coiva 50 Aniversario, una pieza exclusiva de coleccionista revestida con auténticas hojas de tabaco cubano y cubiertas con pan de oro de 24 kilates. Lanzaremos, haremos una edición única de 50 humidores bellamente placados, en este caso es un proyecto conjunto con la firma francesa Elie Blue, una firma realmente dedicada al lujo en la fabricación de humidores. Coiva es el puro más presigioso del mundo y trabajar para la marca ha sido realmente una cosa extraordinaria para nosotros. Tras la inauguración oficial de la feria comercial a cargo de Rodrigo Malmierca, ministro cubano de Comercio Exterior, la comitiva realizó un recorrido por el stand de Habanos, donde aparte del humidor se exponen otros dos lanzamientos destacados de la marca Coiva, como el Coiva medio siglo, y la edición especial de corte vintage, Coiva Majestuoso 1966, debitó la exclusiva y formato inédito con cepo 58 y 150 milímetros. La noche de bienvenida estuvo dedicada a la marca Hoyo de Monterrey, en un ambiente sofisticado y distinguido, en el antiguo almacén del tabaco y la madera, con vistas a la bahía de la Habana, invitados llegados de todo el mundo, pudieron disfrutar de los mejores artistas cubanos, al tiempo que degustaban el famoso Epicure número 2 de Hoyo de Monterrey. Una de las actividades estrellas del Festival de la Habano es la tradicional visita a las plantaciones de Pinar del Río. Allí, los asistentes pudieron observar el cuidadoso proceso de recogida y selección de la hoja, secado y almacenaje, y despalillo, en el cual las despalilladoras desgarran la porción inferior de la vena central de cada hoja antes de ser agrupadas en los tableros.